¡Buenos días, Tipi! Fin de semana de jugar al barro aquí ¡Qué pasa, Tipi! ¿Qué tal estamos? ¡Hola, Tipis y Tipas! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos encontramos en Mieres para hacer el Trail Pico Yosorío que vamos a conocer mañana Os voy a enseñar dónde estamos instalados este fin de semana Hotel Albar Mirad y fijaros cómo nos cuidan, qué detalles este hotel, para que tengáis en cuenta si algún día venís por aquí y os queréis hospedar ¡Vamos, que os lo enseño! ¡Gracias! 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 Con esta palabra definimos Fijaros que pedazo de desayuno nos han preparado esta gente Que bien nos cuidan Fijaros, tenemos desde pasteles, magdalenas, bizcochos, mantequilla para hacer tostadas Cereales, fijaros, para hacer café en máquina, en sobre Luego nos han preparado por aquí también Dentro del frigorífico tenemos jamón, leche, yogur, mantequilla, una botella de agua y otra de leche ¡Eh! Gominolas, que no falten Y lo mejor de todo, a las 7 de la mañana nos van a dejar pan calentito recién hecho en la puerta de la habitación ¿Qué os parece? Es una locura Aquí estamos con lo que os gusta, la bolsa del corredor Vamos a ver qué hay que nos han dado en esta carrera Pues si no hay nada Esperad, que falta el toque mágico Vamos a ver ¡Pam! Aquí está ¡Uy, uy, uy! Esto sí que pesa ya Vamos a ver Que ha funcionado, ¿eh? El truco ¡Pam! Granola, manzana con jengibre, copos de avena ¡Guau! Fijaros que camiseta más chula ¿Eh? Chulísima Tenemos Propaganda De aquí de Mieres ¿Qué más? Sí, esto hay muchas cosas Una entrada gratis para un gimnasio De Oviedo Si a alguien le interesa que se ponga en contacto conmigo Porque lo veo difícil, siendo de Pamplona Más Descuento de la tienda de Javier Ordieres ¡Pam! Pastitas Nos gustan para tomar un café ¡Pam! Descuento para Adidas Terres Me encanta Y en nuestro canal somos muy fans de Adidas Un buff De la carrera Colores Asturias Como nos gusta el azul y el amarillo ¡Vamos! Más cosas Gel De la marca Crown Otra barrita De la marca Crown Energy Cremas de calor Y de frío Y más ¡Pum! Descuento en la tienda Urban de Oviedo ¡Pam! Y descuento en gasolina Que nos viene bien Porque el viaje desde Pamplona Hay un trozo Y como colofón final Somos favoritos en esta carrera Dorsal número 3 Cuidado, chavales Top 3 ¿Llegaremos? ¿O qué? ¡Ah! Y algo me falta aquí Esperad Ya no hay nada más Ya se acaba ¡Pam! ¡Bueno! Si no cabe en la bolsa ¡Cuidado! Unos bastones De bambú Al loro ¡Menudo regalito! Ahora sí que soy El tipi De la vara ¡Cuidado! ¡Vamos! 8 y media de la mañana Estamos aquí Vamos hacia la salida Vamos a juntarnos Con nuestro compañero Erick García Que ya me ha llamado Que se está poniendo nervioso Porque tenemos que pasar el control Y me dice ¿Dónde andas? Y le digo Estamos jugando nuestras estrategias Te vamos a poner nervioso Porque te vamos a dar para el pelo ¡Let's go tipis! Erick, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? Está nervioso Me ha llegado tarde Para ponerme cagado Ahí lo dejo Cada uno juega sus estrategias Ya sabes Esto es así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!